Fabián Llanola, volvió a los medios, Fabián Llanola, que además me vino después a saludar acá al estudio, tan amoroso. Trabajamos mucho con Llanola juntos, hicimos mucho teatro, hicimos giras, hicimos shows, años de años, éxito total, recorrimos todo el país. Bueno, cuestión que después, ustedes ya saben, tuvo denuncias por temas de abuso y temas de, no sé, más o menos algo así. Bueno, a veces yo tengo un poco de miedo de meterle palabras a las cosas, ponerles etiquetas que no estoy segura si son. Pero bueno, vamos a ver qué dijo cuando ahora vuelve Fabián Llanola a los medios después de haber sido sobreseído de todos los cargos, de todas las denuncias que le habían hecho. Por favor, ¿lo vemos? Pero además, denunciantes, hay denunciantes que dices periodista y locutora y no están en matriculario ni de periodista ni de locutora. Y la siguen presentando como periodista y como locutora y nadie investigó, porque no se investiga la denunciante, si es periodista o locutora. Y no es, no tiene currículum. Una persona que no trabajó nunca... Bueno, ponele que no tenga que trabajar locutora y no era locutora, pero ella denuncia que vos la abusaste. Sí, claro. Yo la escuché, yo la vi, yo la vi lograr, todo. Claro, hizo 70 notas. ¿Y ahora? Denunciantes insolventes con abogados carísimos, con jefe de prensa. Raro. Muy raro. Raro, sí. Muy raro. Sí. Y después, este... Yo la escuché y de verdad que, viste, cuando te impacta algo, te quiero mucho, nos conocemos hace mucho. Todo es falso. Contame, todo. Y lo voy a decir hasta el último día de mi vida. Todo lo, todo lo que dijeron sobre mí es falso. Todo lo que dijeron sobre mí es falso y le voy a decir hasta el último día de mi vida. Fue una maniobra extorsiva. Para ver, yo arreglaba, se acababa siempre... ¿Se arregló con guita siempre casi todo? Yo creo que para un abogado. O sea, no se arregló nada. La primera denunciante, que me denuncia en mayo o junio del 19, me quiso extorsionar en septiembre del 17. ¿Vos estabas con tu mujer en esa época? No, ya estaba separado. Estaba trabajando conmigo, se sintió despedida. Cuando levantaron el programa, me decía a mí que yo era producción. Yo no era producción. Y me pedía plata. Me mandaba captura de pantalla de su cuenta corriente y decía, quiero una buena cifra, no me quiero enojar. Empezó a grabarse la amenaza. Empezó a mandar fotos de mis hijos capturadas de Facebook. Y me decía, a esto le tenés miedo, cagón, que le pase algo a ellos. ¿Esto vos no tenés nada registrado? Tengo todo. ¿Tenés? Claro que sí. Grabado. Tengo las amenazas de ella en audio y el abogado de ella diciéndole a mi abogado, arreglemos esto porque esta chica que iría a televisión iba a ser un desastre. Esa rara. Yo tengo muchísima información. ¿Tenés dolor? ¿Tenés teniendo un dolor? Mirá, a mí lo que más me mataba era la impotencia de la injusticia. Bueno, claro. La impotencia de la injusticia. Cada noche iba a dormir, cada mañana al despertarme, yo soñaba con estar en un programa de televisión explicando esto. Qué bárbaro. Bueno, yo todo esto que le dijo Fabiana a Carmen, la verdad, un chico no lo había escuchado nunca. Esto de que él tenía las capturas. No, lo que no había escuchado para nada es que se había terminado el programa. Entendí mal o bien. Se había terminado el programa y después le pedía como una indemnización o escuché mal. Le echaba la culpa porque pensaba que él era parte de la producción y era el que se encargaba de contratar o de pedir gente. Y no era. Claro. No, no tenía nada que ver con el término del programa. Claro, claro, claro. Yo creo que él esperó que se hiciera... Es lo que tiene que pasar un poco, ¿no? Que hable la justicia. Porque él, ya con un veredicto de la justicia, puede venir a la tele y decir, mirá, yo tengo esto, 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 pasó esto. Si no es como que en realidad es más una opinión nuestra de lo que nosotros sentimos. Y aparte ahí está mucho el tema este de no hay que creerle a la mujer, hay que creerle a la mujer. Como, sí, es verdad, hay que creerle a la mujer, pero también hay que ser, ¿viste? Cuidadosos con eso de que sí o sí hay que creerle a la mujer. Porque seguramente, no siempre, pero allá, no sé, eso tendrá que hablar alguien que sepa al respecto alguna que otra causa que no sea real. Que no es real, ¿no? Claro. Que le pasa a muchos, perdón, ¿no? Le pasa a muchos padres cuando se separan de las madres y les meten causas por abusos que por ahí no son... Yo me acuerdo una vez una abogada mía de familia me dijo, mirá, Marcia, hay muchas personas, hay muchas mujeres que les inventan causas a los ex para que no puedan ver a sus hijos. Y hasta que se comprueba pasan años. Es cierto, es cierto, es cierto. Hay de todo, gente. Bueno, algo que indica que Fabián siempre se sintió inocente fue el hecho de que nunca abandonó el país. Siempre se quedó acá, en Argentina, y se puso a disposición de la justicia para presentarse y declarar en cualquier momento. Claro. ¿Él igual no tuvo más denuncias? Tuvo dos denuncias. Tuvo alguna más, me parece que sí. La que cuenta del caso extorsivo, creo que se está hablando de Viviana Aguirre. Sí. Y después tuvo otra denuncia de Fernanda Meneses, bueno, la dos pausas fue sobreseguido. Y si demoró tanto en hablar, primero fue por una cuestión de que estaba esperando el resultado en la justicia, un resultado que lo dictaminó una jueza mujer, que no es poco. Es un detalle. Sí, obvio. No es poco. Y segundo, que estaba viendo, estaba pensando bien el lugar en donde presentarse a contar su historia, porque él considera que fue violado mediáticamente. ¿Qué vendría hacer eso, Paco? Que todos los medios aprovecharon su situación para hacer horas y horas de programa y muchas veces diciendo mentiras con respecto a la causa que involucraba a Fabián. Él utilizó la palabra violado, usó esa palabra. Fue violado mediáticamente. ¿Y él va a hacer juicio ahora? ¿Va a hacer una demanda a los medios? Yo estuve hablando con el abogado, con Matías Garcete, y me dijo que sí, que la idea está en hacer un juicio por calumnias injurias. ¿A determinados medios? A determinados medios. Creo que va a ir también contra las que lo acusaron de abusador. Claro, claro, claro. Lo acusaron primero de abusador y después dijeron que las había violado. Viviana Aguirre dijo que la había violado. La primera semana lo trataba solo de intento de abuso, de acoso. No, no era de acoso, como que le metía la mano sin su autorización. Después ya lo acusó de violación, como que fue subiendo el grado de la acusación. De la acusación. Pero él ya está terminado el tema, ya está sobreseguido. Sí, él está limpio. Salvo que ella pele esta, ¿no? ¿No? ¿Ella puede apelar o ya no tiene más instancias? No, me parece que no. Yo está, el caso es cerrado. Qué lástima que ayer no aprovechamos para preguntarle cuando pasó acá por el estudio, ¿no? Bueno, pero ya no teníamos ni programa. Cuando pasó estábamos con otra cosa. No, pero preguntarle aunque sea para tener la información. Claro, claro. Bueno, la información la dio toda en lo de Carmen. Pienso que fue muy buena la entrevista de Carmen, que además se levanta en todos lados. De hecho, estamos hablando de esto. Obvio. Así que me parece que ya estaba. A mí lo que me gusta mucho, lo que me gusta a veces es que le pasa a la gente, como en el caso de Fabián, que es algo muy importante, tener un soporte laboral, ¿no? En alguna oportunidad, no sé si lo contó en lo de Carmen, pero yo lo escuché a Fabián en otro programa, decir que él en el mientras tanto de toda esta situación, donde él se tuvo que alejar de los medios, de la televisión, del teatro, de los shows, de las publicidades que se le cayeron también, tengo entendido, él en el interín de todo eso hizo una sociedad con un amigo para una empresa, en medio de la pandemia fue, con una empresa de imágenes, ¿no? Imágenes de, ¿cómo se dice de imágenes? Sí, de imágenes, ¿viste? Ah, de imágenes, de imágenes, una empresa médica. Así que eso fue un soporte para él para poder sostener toda esta situación de no trabajar, tener un trabajo, ¿me entienden lo que les digo? Eso es una cosa importantísima, porque si no, te cuento que te hunde del todo una situación así. ¿Qué decía Facu, qué hizo? Yo creo que justo estaba viendo un mensaje que me mandó el abogado diciéndome que Fabián ha sido absuelto de pena y culpa de los procesos penales y me dijo que no van a dejar pasar ninguna injuria o calumnia ni que hayan dejado, ni van a permitir que sigan ensuciando su nombre. Claro, claro. Así que van a tomar medidas legales, imagino, si me estás diciendo, hablé esto con el abogado, contra toda la gente que cargó contra Fabián durante todo el tiempo. O que él sintió que lo injurió. O que él sintió que... Por ahí hay gente que como pasó con Jay. Mintiendo, dando información falsa. A Jay le pasó que con algunas personas sí y con otras no. Claro. Y lo de D'Artes también, ¿no es cierto? Sí. También se suma. Bueno, pero D'Artes fue diferente porque D'Artes se fue del país. Se fue del país, pero ¿cómo quedó lo de D'Artes? No se la bancó. Siga fuera del país. Sí, afuera. Bueno, él es brasilero. O sea, se fue a su país de origen, digamos, ¿no? Está bien, pero podría haberse quedado acá en el país y haber afrontado toda esta situación estando acá. Yo qué sé. Que había sido fuertísimo, insoportable. ¿En qué quedó lo de D'Artes, se sabe? Creo que también fue Absolto. Absolto, ¿no? Sí, en Brasil, sí. Es más, yo creo que, conté acá, tiene intenciones de volver al país a la mitad de año. Bueno, chicos, muy bien. Se continuará.